Bienvenidos a la prensa, les saluda Priscila Pérez y a continuación les presento algunas de las informaciones que publica la prensa en su edición de este 13 de enero. Además le presentamos declaraciones que nos concedían el presidente de la república en exclusiva. Sobre el caso de los menores que resultaron heridos en un incendio ocurrido en el centro de cumplimiento de menores de Tucumán, el presidente de la república pidió una investigación transparente. Mire, sí, que hagan una investigación profunda de todos los hechos y que llegan hasta las últimas consecuencias, pero y que se determine si hubo adentro peleas entre bandas y que si la celda estaba cerrada o no estaba cerrada y qué fue lo que realmente pasó y si hubo algún involucramiento de los custodios o de los policías. Independientemente del que sea, hay que llegar y hay que deslindar responsabilidades y buscar qué fue lo que realmente pasó. Eso es un hecho que no debió suceder, un hecho muy lamentable. Lamento mucho la vida, la pérdida de un ser humano y que otros hayan quedado quemados y ojalá puedan tener el mejor tratamiento posible y puedan estar lo mejor posible. En otro tema, el presidente de la república planteó la necesidad de crear una nueva ley para el IDAN y dejó claras algunas alternativas para mejorar la administración de esa entidad. Eso va a ser una realidad, tenemos que hacer una ley, esa es la mejor alternativa. Una que administra el agua, otra que administra los alcantarillados, porque ahora con el saneamiento, se están construyendo en el interior del país, creo que son de aquí al 2014 se van a construir como 9 o 10 alcantarillados y el alcantarillado era como una subsección dentro del IDAN, como no se le daba mucha importancia y lo que queremos es que exista una entidad que tome en cuenta los distintos alcantarillados que se hacen aquí, inclusive en la ciudad de Panamá cuando se hace una nueva barriada, se hacen tanques séptimos y entonces el IDAN no los asumía y queremos que haya una entidad que tome control y tenga una supervisión más directa que no de la forma como se está haciendo ahora, que es como un subproducto del IDAN. Una tormenta de nieve a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos creó este miércoles enormes dificultades en el tránsito vehicular y causó la cancelación de centenares de vuelos. Miles de personas se vieron afectadas por al menos 675 vuelos que fueron cancelados en el aeropuerto de La Guardia, según informó la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Panamá está lista para defender su reinado en el área cuando este viernes empiece la Copa Centroamericana de Fútbol en el estadio Rommel Fernández. Este será el primer examen de nivel que tendrá el técnico del Oceno Nacional, Julio César Dely Valdés. Ya tenemos los detalles de los preparativos para esta Copa. Recuerda que estas y otras informaciones las encuentra primero en La Prensa, el diario libre de Panamá.